Durante esta cuaresma, distintas organizaciones religiosas realizan actividades propias para conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que en Sonora tiene una visión peculiar con las manifestaciones de los pueblos autóctonos. Para estas fechas, una de las tradiciones más arraigadas previa a la Semana Santa pertenece a las comunidades yaquis, un ritual que combina la religión católica y las antiguas costumbres y creencias de la etnia. En su intervención, el líder Yaqui Manuel Rentería aseguró que el interés de ellos es dar a conocer de forma más profunda sus tradiciones para que éstas no se pierdan. Detalló que cada actividad, cada aspecto de la vestimenta de un fariseo, tiene un propósito y un significado, tal como la vestimenta blanca con la que inician la jornada de los días de cuaresma. Por su parte, la titular del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, Diana Reyes González, declaró que en este 2019, las autoridades realizarán las acciones necesarias para facilitar esta manifestación de las comunidades autóctonas yaquis, asentadas en la capital del estado y en otros municipios. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.